Sí, efectivamente nosotros aguardamos como respetuosos del Estado de Derecho y de las otras funciones del Estado el dictamen de la Corte Constitucional hasta hoy a las 12 de la noche que tiene que la Corte pronunciarse en este nuevo resorteo que se dio en función del juez Richard Ortiz y el juez Alí Lozada. Este pronunciamiento tendrá que darse con 6 de 9 votos para efectivamente establecer una postura de la Corte Constitucional en el sentido de que hay o no hay admisibilidad para el pedido de juicio político. ¿Qué pasa si no hay los votos? Bueno, si no hay los votos tendrían que resortear y volverse a pronunciar, pero es hasta hoy el plazo. Hasta hoy a las 12 de la noche es el plazo que tiene la Corte Constitucional para pronunciarse. Recordemos que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional dice en su artículo 148 que tendrán 6 días para pronunciarse. Eso se vence hoy y para pronunciarse en función de la admisibilidad. Si es que no existe un pronunciamiento, es decir, 6 de 9 votos en función de la admisibilidad o no, simplemente no hay un pronunciamiento expreso para dar paso o iniciar el juicio político y con lo cual, como es derecho público, no se puede interpretar cosa contraria.